En el año 1946, el 5 de julio exactamente, Louis Rair, diseñador de moda francés, presenta el bikini. Se trataba de un atrevido bañador de dos piezas. Así se bautiza, ya que en esos momentos Estados Unidos se encontraba realizando pruebas nucleares en las Islas Bikini. Recordemos que es un atolón del Océano Pacífico. En España y Italia se va a prohibir el uso de este bañador durante muchísimo, muchísimo tiempo. Hoy es una de las piezas más populares. Nosotros lo destacamos en las misceláneas. En el año 1946, un día como hoy se presentaba el famoso bikini.